Bueno, pues ya empezamos a hablar sobre la publicación de datos de biodiversidad a modo de introducción. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver en qué consiste la publicación de datos, por qué tenemos que publicar datos de biodiversidad, qué barreras nos encontramos a la hora de hacer la publicación y qué tipo de datos se pueden publicar, que es alguna de las cuestiones que sabéis o no os habéis planteado algunos de vosotros. Bueno, ¿en qué consiste la publicación de datos? En el contexto de GBIF, la publicación de datos consiste en publicar información de biodiversidad de una manera estandarizada para que quede accesible y de manera gratuita para todo el mundo y esos datos deben estar sujetos a unas licencias de uso establecidas. ¿Por qué publicar? Pues, bueno, en términos de biodiversidad todos sabemos que existen muchísimas colecciones de historia natural, bases de datos y proyectos que a lo largo de años se han ido recopilando muchísimos datos sobre biodiversidad que son resultados de investigación y esas bases de datos contienen información que es muy valiosa para responder a preguntas sobre biodiversidad, para conocerla mejor y para poder gestionarla. La cuestión es que muchas veces esas colecciones están guardadas en cajones, los datos a veces están informatizados o en ocasiones están informatizados pero están en un formato que es difícilmente accesible o no se puede compartir con nadie. Entonces, son datos que tienen mucho valor y si los hacemos públicos damos acceso a usuarios de todo el mundo para que puedan utilizar esos datos y darle un provecho, de manera que contribuimos al conocimiento global sobre la biodiversidad y por tanto es una manera de participar en las soluciones que promueven a su conservación y uso. Yo creo que todos aquí somos muy conscientes de la necesidad de tener esos datos de manera accesible pero siempre también tenemos algunas barreras y también pensando un poco en el beneficio propio el interés que tiene compartir esos datos es que vamos a dar visibilidad y reconocimiento en nuestro trabajo vamos a poner esos datos abiertos a todo el mundo y eso nos va a abrir posibles puertas para colaborar con otras instituciones, con otros especialistas, etc. Además, en los últimos años también existe la posibilidad de publicar esos datos en formato de artículo científico entonces, pues todos los que estén realizando un estudio científico sabéis que posiblemente publicar una base de datos de biodiversidad no reporte ningún beneficio o reconocimiento científico pero a través de los artículos de datos es una manera de hacerlo. ¿Para qué se usan estos datos? Pues clásicamente se han utilizado para estudios taxonómicos, estudios de distribución de especies para elaborar listas rojas, ver especies amenazadas, invasivas, etc. que son, digamos, los estudios más tradicionales pero además con las nuevas tecnologías el potencial de estos datos es muchísimo mayor se puede utilizar para elaborar modelos de distribución potencial para ver modelos de distribución con el cambio climático para hacer gestión de recursos naturales bueno, tenemos un montón de datos, de usos os sugiero que echéis un vistazo a este artículo donde se mencionan muchísimos casos de utilidad de los datos de biodiversidad bueno, entonces está claro la necesidad de publicar estos datos que tienen que estar digitalizados, tienen que estar entendibles en un formato que sea accesible para todo el mundo y que en la medida de la posible pues tengan calidad bueno, la buena noticia es que, bueno, esa es una de las gráficas que os ha mostrado Cristina ahora mismo y que está rescatada de la web internacional de Gbib justo de ayer, pues vemos que la tendencia es que haya un aumento en los datos publicados cada vez se comparten más datos de biodiversidad a través de la red de Gbib pero también es, si analizamos estos datos más al detalle lo que vemos es que muchas veces son las mismas especies las que se están compartiendo a través de los portales y corresponden a muestres que se han tomado en sitios recurrentemente es decir, siempre vamos a mostrar los mismos sitios se comparten esos datos, etc. entonces el reto es conseguir que se compartan más datos de más lugares y de más especies bueno, y solamente para, tenemos aquí un ejemplo en el primer punto he puesto un ejemplo para el caso de las colecciones de historia natural en concreto que de lo que está publicado se calcula que solamente está accesible el 2 o 3% o sea, que imaginaos el potencial que hay en colecciones de historia natural en museos, en herbarios y que no se está dando uso bueno, ¿qué barreras nos encontramos a la hora de publicar? este es el problema yo me imagino que si estáis aquí es porque todos de alguna manera estáis dispuestos a compartir o se interesa o sois muy conscientes de esa necesidad pero muchas veces se encuentran barreras psicológicas y culturales por ejemplo, que son las más difíciles de superar porque puede ser, por ejemplo que se desconozca que existe la posibilidad de publicar que no tenga ganas de compartir o que estés preocupado porque igual la calidad de tus datos no es muy buena entonces esas barreras son un poco complicadas de superar barreras institucionales pues pueden ser directamente que tu institución no apoye el que compartas datos con Gbif o que estés preocupado sobre la privacidad de esos datos y sobre el uso que se va a dar y por último tenemos las barreras de capacidad y de recursos o barreras prácticas y barreras prácticas que sean por ejemplo, que no tengas capacidad para llevar a cabo todo el proceso de publicación te falta infraestructura no tengas tiempo o no tengas dinero para llevar a cabo este trabajo entonces estas dos barreras en realidad son las más sencillas de solucionar porque se pueden de alguna manera con una buena planificación las puedes llevar a cabo y pues también contando con el apoyo de las instituciones encargadas de la publicación en este caso me refiero a Gbif entonces igual tú no tienes los recursos técnicos o los conocimientos técnicos para llevar a cabo una adaptación de los datos para publicar pero el nodo de Gbif normalmente está predispuesto a ayudarte con esa tarea o sea que son las más fáciles de solucionar y luego también hay algunos casos en los que no es que me niega a compartir pero pongo algunas condiciones o algunas restricciones por ejemplo solamente comparto mis datos y voy a tener alguna compensación económica o no quiero compartir los datos porque los he tomado y todavía estoy explotando esta información y me preocupa un poco el uso que se va a llegar de ellos o estoy trabajando con datos que corresponden a especies amenazadas y estoy un poco preocupado porque no quiero que la gente utilice esos datos de la manera que no se debe bien, para estos casos siempre tenemos aquí una frase que pone algún registro es mejor que ningún registro bueno, para el caso de la compensación económica no puedo decir mucho pero para el caso de la explotación de los datos o de las especies protegidas muchas veces se entiende que se publique con algún tipo de restricción es decir es mejor compartir una lista de especies sin añadir datos de localidad y sin coordenadas que no compartir nada entonces en GBIF tú compartes un juego de datos y existe la posibilidad de actualizarlo en el futuro o sea que si más adelante tú has explotado esos datos y consideras que los puedes compartir con todo el mundo podrías añadir toda esta información adicional o podrías y quedaría disponible o en el caso de las especies amenazadas se puede compartir la especie se puede dar una localidad que esté súper difuminada de manera que si tú das 10 kilómetros de error pues es muy complicado encontrar un espécimen en un lugar entonces es una manera entonces es mejor compartir esto que no compartir nada y también con respecto a la calidad ya vamos a ir viendo a lo largo del taller que el concepto de calidad es bastante amplio es decir una cosa tiene calidad si es útil para un uso concreto entonces a lo mejor es que yo tengo una colección de escarabajos y los tengo determinados solamente a nivel de género yo creo que no tiene mucha calidad bueno igual para alguien que necesita una identificación a nivel de especie o a nivel de rango de un rango menor no tiene utilidad pero igual si yo estoy realizando una revisión sobre un género me interesa saber que en tu colección tienes ese género para pedírtelo revisarlo y realizar un trabajo esto me beneficia a mí porque estoy estudiando ese género y te beneficia a ti porque te voy a devolver los ejemplares identificados o sea que por si insistimos mucho en estas barreras por lo menos en las que son fáciles de superar que tienen solución ¿de dónde proceden los datos? pues de muchísimos sitios pueden ser especímenes que estén conservados en colecciones de historia natural en herbarios pueden ser muestras preparaciones de tejidos ADN también pueden ser datos procedentes de checklist de listas rojas resultados de informes también resultados de tesis recopilaciones bibliográficas datos tomados por satélites capturas de audio resultados de fototrampeo incluso estudios de impacto ambiental o trabajos de ciencia ciudadana o sea fuentes de datos son super variadas pero con toda esa diversidad de origen de datos de diversidad lo que hace Gbif es agruparlas en vamos a decir tres tipos tres cuatro tipos que es lo que se puede publicar a través de la red que serían observaciones y colecciones que en Gbif lo veréis nombrado muchas veces como occurrence eventos de muestreo y listas de especie y metadatos lo voy a dejar un poco al margen ¿vale? bueno el primer tipo de datos son las observaciones y colecciones biológicas que es lo que más abunda en Gbif y que se corresponde son o registros de especímenes que se encuentran conservados en colecciones de historia natural o corresponden también a observaciones que se han hecho en el campo entonces es un tipo de dato en el que por ejemplo es un ejemplar que ha sido colectado o que ha sido observado en un lugar determinado por una persona determinada con una fecha determinada y que puede además llevar información asociada extra como información del hábitat información de medidas o fenología etcétera es una información que son los tipos de datos que normalmente pues proceden de eso de herbarios de museos y pueden ser pues tanto plantas animales conservados observados incluso fósiles o restos y muestras de tejidos fósiles también o sea la verdad es que no por lo menos a nivel de GIF España no son de las colecciones que más se comparten creo que de hecho tenemos una del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona si no me confundo y una de Menorca pero no son los datos que más abundan pero se pueden compartir el otro tipo de datos que se puede compartir son las checklists o listas de especies y que son listas en las que damos un listado de nombres científicos y que pueden estar restringidas a un grupo taxonómico es decir es una lista de este género de esta familia de este grupo a una región geográfica por ejemplo este es el catálogo florístico del norte de la península ibérica o puede ser una temática concreta por ejemplo especies protegidas listas rojas especies lo que sea o puede ser una combinación de todas ellas entonces aquí son algunos ejemplos entonces en este caso lo que compartes es el nombre científico el taxon y luego puede haber información asociada ya no estamos hablando de un ejemplar sino de un taxon que puede llevar información asociada como una referencia bibliográfica o puede llevar información taxonómica o decirte los sinónimos etcétera y recientemente se ha incorporado otro tipo de datos que son los eventos de muestreo que son datos que se generan a partir de monitoreos pues por ejemplo estudios a través de parcelas de vegetación de censos y de muestreos y bueno esto lo que tiene interesante es que digamos que el cuerpo principal de la publicación es el evento en sí entendiendo como evento un ejemplo una parcela de muestreo y son datos que se pueden ir actualizando y que también se puede hacer un seguimiento con el tiempo o sea que para estudios temporales están muy bien y bueno todos estos tipos de datos que hemos comentado siempre cuando se publican en Gbiz tienen que ir acompañados de una documentación es decir yo no subo la tabla con mi lista de nombres o con mi lista de ejemplares o de observaciones siempre tengo que llevar una descripción asociada que normalmente lleva un título una breve descripción unos datos de contacto del personal o de las personas que han realizado ese trabajo un contexto geográfico un contexto taxonómico etcétera esto es súper importante y es muy útil para el usuario que consulta los datos porque es una manera de adelantarle decirle qué es lo que contiene esa tabla sin la necesidad de abrir y ver registro a registro pues si es este grupo o si está en esta región o si está identificado a nivel de género o está identificado a nivel de especie entonces los metasos son siempre obligatorios pero además le hemos puesto un número 4 porque Gbiz también permite un tipo de publicación de datos que son los metadatos en este caso podemos compartir esa documentación pero sin asociar una tabla de registros y vosotros os preguntaréis pues para qué puede valer esto pues se hace para para aquellos casos de colecciones pues que igual todavía no están digitalizadas y se hace para dar a conocer que existe esa colección y un poco puede servir como para evaluar la necesidad o darle prioridad a la digitalización es decir yo lo publico digo que tengo estos datos en mi colección igual alguien se interesa por ello se pone en contacto conmigo y un poco pues para establecer prioridades o sea que que se puede hacer hay algunos casos y desde desde Yoife España creo que tenemos dos publicaciones de este tipo y nada más o sea que Gracias por ver el video.